Empecemos esta mierda, este programa sirve para poner cualquier ventana en un primer plano y bloqueada. Esto quiere decir que no importa lo que hagas, siempre tendrás por encima dicha ventana, a menos que la desbloquees. Para activarla tienes que posicionarte sobre la ventana que quieres, pulsar control y espacio a la vez y ya estaría. Para desactivarla haces el mismo proceso. Si por algún motivo quieres cerrar el programa hazlo desde el panel de control. Este programa sirve para abrir en otra ventana un programa que en teoría no puedes abrir más de una vez. Solo tienes que instalarlo y darle un clic derecho al programa que quieres, ahí tendrás una opción para abrirlo desde este. Este programa sirve para sacar capturas de pantalla muy rápido, guardarlas en el portapapeles o subirlas para tener un link donde compartirlas. Por defecto tienes que pulsar esta tecla, pero se puede configurar. También puedes guardarlas en el lugar que quieras y editarlas un poco. Si sueles jugar videojuegos donde te dejan personalizar colores o usas programas para pintar, tal vez te hayas topado con los códigos hexadecimales. Este programa sirve para extraer el código de cualquier color de la pantalla. Solo tienes que abrirlo desde la barra de tareas y apretar un clic. Vas al color que quieres y vuelves a hacer clic, el código se habrá copiado automáticamente. Cuando el brillo de Windows no es suficiente, este programa da la solución. Este programa modifica el contraste, que es la intensidad de la luminosidad de la pantalla. Basta con arrastrar esta cosa de aquí a la derecha para más brillo. ¡Gracias! ¡Gracias!